Comunicaciones del Congreso de Guanajuato, Juan Carlos Muñoz Márquez, diputado del Partido de Acción Nacional, también empresario. Fue entrevistado hoy en el Ayuntamiento de León, andaba por ahí, y le preguntaron sobre el asalto, de que fue objeto, de que fue víctima, mejor dicho, Emilio Álvarez y Casa, el experto en derechos humanos y académico que está buscando construir una candidatura presidencial independiente. Lo robaron, le robaron sus maletas y una camioneta, y dice el diputado ilustre Juan Carlos Muñoz Márquez que, pues bueno, que es normal, que por qué deja su equipaje a la vista, que esa es una invitación a robar. O sea, León es tan inseguro, León es una ciudad de ladrones, que pues ya no dejen sus cosas en las camionetas, pero lo dice con un dejo de conformidad, como si no fueran ellos los responsables de que estas situaciones se eviten, pueden hacer leyes, luego hacer unas que no sirven para nada, pero eso fue lo que dijo, que no pasaba nada, que bueno, pues que no dejen sus maletas, o pronto nos van a decir, no salgan en la noche, quédense en sus casas, la ciudad es insegura, eso dicen los políticos. Escúchalo usted. ¿Qué decir al respecto, considerando que, bueno, es un aspirante en que incluso él señala que a lo mejor esto, pues fue un golpe político? Mira, yo digo, si ya vamos a entrar en sus picasas, pues yo también podría pensar, si primero se levantó una denuncia, hay una denuncia como tal, hubiera sido lo aceptable, desconozco si levantó una denuncia, pero si sí la levantó, pues es lo que debemos hacer como ciudadanos, ¿no? O sea, si queremos ser responsables, hay que ser responsables desde el origen. Si levantó esa denuncia, y obviamente, pues un acta de hechos de lo que sucedió, sería muy importante saberlo, ¿no? Si así lo hizo, lo felicito. Y segundo, sí, efectivamente, nadie, estamos exentos de la, exentos de ser atacados, de ser, de que nos den un cristalazo, ¿no? Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de un cristalazo, a mí ya me tocó mi cristalazo, yo creo que todo nos tocó, pero en cualquier parte del mundo te pasa un cristalazo. Y con todo respeto, pues también la prevención. Si tú dejas una mochilota, si dices que traes todo tu equipaje, que traes siete cajas a la vista, las probabilidades de que te den un cristalazo es invitar hasta un vándalo que no tenga pensado robarte, pues le invitas a que te robe, ¿no? Yo creo que tenemos que ser responsables también nosotros, lo respeto mucho, ojalá haya levantado la denuncia. Si levantó la denuncia, como ciudadano hizo lo correcto. Si no levantó la denuncia, pues imagínate qué podemos esperar, ¿no? Bueno, ahí lo tiene usted, diputado Juan Carlos Muñoz, del PAN. Vamos a la mesa de interlímpos.